No me preguntes, tú sabes lo que quiero Yo me desespero si me toca mi son Tú me conoces, yo no vivo Mira, mira, dame mi guajira Y todos los sabros son María, es lo que baila mi gente María, todo el que quiero es sabor María, llamo a mi cuerpo y mi mente María, tocamos por favor María, tocamos por favor María, tocamos por favor Sobre el mundo y morir con la careza Con la fragancia, con la frugia tropical Niñas, salvaje, los ojos que te miran Bailan mi guaquina, mi música de color María, tocamos por favor María, tocamos por favor